¡Ey, ey, quentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es porque va todo genial. A ver, chicos, que me he quedado un poco AFK y la verdad es que ha sido sin querer. Ahora os cuento. Bueno, chicos, ya han puesto a la nueva Soraka. Como podéis ver, voy para allá. Pobrecito, mía de carry. Está solo. ¿Soraka? What the fuck? ¿Dónde coño está la Soraka enemiga? ¿En mí? Ok. Bueno, chicos, han metido hoy el parche en el que meten a Soraka y a Víctor. Y, pues, bueno, voy a traer a Soraka support, que es en el rol que está ahora y la veo bastante chula. Voy a empezar con esto porque le habrán dado cañica al pobre Twitch y es mi culpa. Básicamente es que no me he enterado que había empezado la partida porque estaba sin sonido. Básicamente mi hermana me ha tocado el PC. Estaba sin PC esto. Y, pues, yo estoy acostumbrado a, pues, estoy atento a las partidas. Y cuando oigo, pues, ¡pim! Suena. Y a ver, que os cuente un poco el rework, aunque ya lo habréis leído. Eso es la nueva Q de Soraka. Recupera mana. La W ya no te la puedes tirar a ti misma. Como veis, yo ahora le estoy dando la alt y no hace nada. Solo se la puedo tirar a enemigos. O sea, enemigos digo yo, amigos. Y cuesta vida. Sin embargo, su pasiva nos hace eso que cuando demos con la Q, ¡pum! Nos curamos. ¿Ves? La E ahora me la voy a dar y la veis. Es un silencionario que enruta. Así que no está nada mal. Voy a poner un warp por aquí. Ahí estamos. Déjame en paz. Ven aquí, Twitch. Ahí estamos. Vamos. A ver. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Su pasiva hace que corramos cualputas cuando nos acercamos a un enemigo herido. A ver si lo engancho. ¡Ay, casi! ¡Dale! ¡Dale, negro! Vale. Y veamos. ¿Qué más os puedo contar? Es que estoy un poco desconcentrado, chicos. Porque como he venido AFK y esas cosas... ¡Toma! Vale, veamos. Entonces, ¿cómo es las nuevas mecánicas de Soraka? Pues básicamente, spamear las curas. Pero como veis, te cuestan vida. Entonces, para regenerar la vida que te está costando curar a la gente... Como veis, la tenemos cada 4 segundos. A nivel 1. O sea, hola. Lo que tenemos es que spamear la Q. Así, ¿eh? ¡Coño! Estoy aquí explicando mierdas y no me entero de nada. ¡Corre! ¿Ves? Corro hacia él y me... y corro más. ¿Veis que tiene una señal arriba? Yo me debería ir. Porque estoy a 70 de vida. O sea, esa señal significa que mi pasiva se activa y corro más y voy hacia él. ¿Veis? Esto... esto es un poco tenso, sinceramente. Me he empanado aquí explicando, sí, ni me he dado cuenta. Vale. ¿Vas a venir? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Me voy a quedar. ¿Cuánta vida me cura esto exactamente? Aquí lo pondrán. Cura 25 más bla bla bla. Vale. O sea, a más vida nos falta, más nos cura. ¿Y tengo que darle a un campeón o va a estar... un campeón? Sí. Si no le damos a un campeón, pues nos curamos. Me parece lógico y coherente. Twitch. Cuidaico. Que te dan amor. Voy a poner aquí esto. Me he empanado un poco, ¿eh, chicos? Me he empanado un poco bastante. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. A jugar tranquilitos. Ahora mismo no estoy usando nada porque estoy sin mana... No, mana, no, perdón. Estoy sin vida. Y tampoco me voy a acercar mucho para tirar la Q. Y como veis, este es el alcance que tiene. La E silencia, como siempre, pero cuando acaba el silencio... Enruta. Vale, y la ulti, pues la ulti de toda la vida. Solo que cuanto menos vida tienes, más te cura. Simple, ¿verdad? Y pues nada, aquí va a existir un poco. He recuperado un poco el nivel que había perdido. Pero bueno, lo siento por haber venido de FK. Se habrá cagado en mí. Y habrán dicho... Y habrán reventado. Implosionando ahí. En su odio. Giril. Porque en el corazón de los Giris solo hay odio y rencor. Quiero tirar una Q. Ahí en plan... ¡Oh sí! ¡Oh sí, nena! ¿Cuánto mana gasta esto? 70. Esto solo 30. 70. Tiene unos costes bastante... Decentes. No sé. No es nada del otro mundo. A ver. Casi. Yo lo intenté. Que no se diga que no. Vale. Estás a full. Entonces, ¿cuál es el rollo? Que ahora no te puedes dedicar a... A curar a full. Porque puedes salir astillado. Más que nada porque tú estás gastando tu vida en curar a la gente. Aparte, mirar el rango que tiene. La cura. Entonces, tienes que estar casi siempre a melee. ¿Qué significa? Que entre que tú estás perdiendo vida para curar a la gente. Y que te metes a melee. Para curarlos también. Pues es en plan de... ¡Ey! Podemos ir a por él. Fácilmente. ¡Ay! No le he dado. Mierda. No pasa nada. No pasa nada. Sobra Camite. Mira, no me lo esperaba para nada. Estoy en el... Estoy en el selector este de equipos. Pero de luego, se hará Camite. O sea, tú ya no te puedes curar a ti mismo. O sea... Vale, sí. Te curas con la Q. ¿Por qué vas a hacer? Te vas a subir la W para que te cure más. Y dejarte la Q a nivel 1. Te vas a subir la Q y entonces la pasiva de la W casi no te cura. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Nos vamos. Pues nos vamos. En un principio había una pasiva en el PBE. Que era que Soraka ganaba AP cuanta más armadura y resistencia mágica tenía. Pero como veis, no. Eso no ha salido a la luz. Y tenemos otra pasiva. Es bastante interesante esta pasiva también, chicos. La verdad. O sea, básicamente lo que te permite es correr. A salvar a la peña. En las teamfights moverte rápidamente a curar a los tanques. Pero recordad que eso solo lo tenéis... Cuando corréis hacia ellos. O sea, si yo me acerco, por ejemplo, y curvo a este. Y luego me alejo hacia aquí. La velocidad de movimiento ya no la tengo. Que como veis, el iconito lo sigo teniendo. Si le llegan a pegar sin miedo, no... Yo creo que no habría muerto, chinzao. Pero bueno. Debería guardar el dragón. Aunque no creo que se lo hayan hecho. Pero no pasa nada. Vale, yo tengo casi mi nivel 6. Me falta un minion. Un minion. Me falta. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Que te inflo. Que te inflo. Vale, perfecto. Buena, buena. Twitch, la mata. La matas con el veneno, ¿verdad? Ah, no. Se habrá tirado una poti o algo. Pero bueno, buena, buena. Como veis, la he silenciado, la he enruteado, le he metido la Q. Le he hecho de todo. Le he hecho... ¿Veis? Esa es. Y viene ahí el trocito hacia ti. Más gracioso. Eh. ¡Pum! Ahí está. Dejarme en paz, coño. Pues no sois pesados. Nina. Nina. No sois pesados. Nina. Ups. El TP. No lo vi. De todas formas, me ato Velkov con su puta ulti. Está asquerosa. ¿Te salvas? Sí, te salvas. ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? No, ya no lo matáis. Vuelve, te chin. Ay, mira. Soraka también. ¿Alguien más? Please. ¡Bum! Vale, creo que ya sé que se está subiendo esa Soraka. Vamos a coger esto. Venga. ¿Alguien más? Venga, chicos. Pusead. Anda. Hacerme el favor. ¿Cómo va Soraka? Dos, dos. Vale, Soraka es la única que va. Me he rayado. ¿Por qué? Es la primera partida que juego con esta Soraka, ¿eh, chicos? Que conste. Y me he rayado porque yo estaba autoconfiado. Porque estoy acostumbrado a poder curarme y esas cosas nazis. Pero no me puedo curar ahora. Oye, tío. No. ¿Qué enfriamiento tiene esto? Siete segundos. Bueno, no está mal. ¡Oy! ¿Esto me da visión? Sí. Es un buen dato saber que eso da visión. Pero es que no me quiero meter ahí a facechear. Bueno, me voy a meter porque está ahí Belkoth. ¿Están haciéndose eso? No creo. ¿Verdad? Oh. ¿Vas a venir a por mí, Queen? No, ¿verdad? Vale, perfecto. La verdad, chicos, es que me han gustado mucho los dos rewards que han hecho. Tanto el de Soraka como el de Víctor. Me parece muy interesante. A mí la antigua Soraka me gustaba, pero bueno. ¿Va a venir alguien a ayudarme? Sí, ¿verdad? Es el Bite. Tengo que acostumbrarme a eso de que no puedo curar. ¡Pero ven aquí! ¡Me cago en todo! Vale. ¿Soraka kill? ¿Sep? Venga. Vamos, chicos. ¡Va a jugar Madan! Pero ahora... Ahora le contesto. Venga, que te curo. ¡Dale, Premo! ¡Dale, duro! Esto es lo que iba a mirar. ¡Ay! Venga. Sin miedo. Sin miedo. ¡Dale, duro! No nos lo pueden robar. Ahí estamos. Yo debería vaquear. Porque mi vida no es gran cosa, sinceramente. Pero bueno. ¿Habéis visto ahí la banana kill? Estaba intentando correr a Belkoth. A Belkoth digo yo. A Azzir. Pero se ha ido corriendo para el otro lado. Tampoco es que hubiera podido hacer más. Sí, me voy a ir porque tampoco es que sea de mucha utilidad por aquí. Vamos a mejorar esto. Veamos, ¿qué me pides? Vamos a coger esto. Y vayamos. Para movernos en plan ambulancia. Sor ambulancia. Esto escala... La verdad es que no escala mal. Bah. Bah. No son gran cosa los escalados. Pero suficiente como para tener... Que se noten, ¿no? Si te coges AP. Voy a contestar. En un principio no tengo... Creo que no. Porque tengo que renderizar esto. Y esto tarda la puta vida en renderizar. Ya no damos mana, como podéis ver. Creo, ¿verdad? No, no damos mana. A ver. Vente, Cap. Pa' aquí, Queen. Piku. Uy. Banana. Toma. Chaval. Ven aquí, ven aquí. Siente el poder de la banana. Oh, un pink. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién va a venir? Vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Relaja las tetas. Ponemos un ward. Es que no tenemos torre. That's the problem. Mira, la Soraquilla. Espera, que quiero quitar el pink ese. Asqueroso. ¡Dale! ¡Dale, loco! ¿Qué me dan? ¿Qué me rean? Déjame en paz, pájara. Toma. Y me curo. 90. Oye, no está nada mal. Toma. Topa a ti. Ven aquí, pájara. Madre mía. Qué hostia me he dado. Que tengo exhaust. Ulti. Tato planeado. Hacerme caso. ¡Bum! Y me curo. Es que no podéis hacer nada contra el poder de Soraka. ¡Bum! No me mata, no me mata. No, 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 no. ¡Ay! Bueno. Se lo ha llevado Twitch. Ahora este lo mata, es verdad. Pensaba que en el trade ese los mataríamos, sinceramente. Aunque no tienen maná. A ver qué sube. El daño, el enfriamiento, el coste de maná, la ralentización. ¿Y de aquí qué sube? Esto sube la inmovilización. Ni me lo pienso. Vale. Me voy a hacer esto. Ahí estamos. Reducción de enfriamiento. ¡Dámelo, nena! Vale. Sigamos. Uno, dos, dos. ¡No me jodas! Twitch. ¿Te va a matar? ¡Ja, ja, ja! Ya voy. No me afecta, ¿verdad? Tengo que estar a... X. A dos mil quinientos. Mira, aquí es. Ahora empezaré a correr. Like a viage. Mira, mira. Vuelve un montón. Mira. Corro, corro, pero a muerte, ¿eh? Pues nada, me voy a ramear. ¿Me vais a dejar quitar ya este ping de mierda de una vez por todas? Perfecto. ¡Ale! Arreglado. Ya que estoy, voy a poner... Bueno, está esto, todo esto guardeado. Digo, voy a guardearle el red. Y así todo es más fácil y mejor. Vale, Ramos está bajando. Sí, lo sé, lo veo. Pero creía que te ibas a quedar, amigo. Hola, Ramos. Vale, ahí han puesto un guard. Os acompaño, chicos. Está guardeado. No, ¿verdad? Perfecto. ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo quiero! ¡Party! No hay party. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Demasiada gente! ¡Me rayáis la mente! ¡Uh! ¿Lo enganché? No. ¡Ay! Espera, que aún muero yo. ¡Ven hacia mí! ¡Ven hacia mí! ¡No! Por Dios, ¿por qué siempre hay tanta gente? Por aquí. Venga, a ver. Vamos a hacer aquí... Veamos, veamos. Realmente me debería ir. Estoy a 300 de vida y tal. Y este tío con 70 AP yo creo que me mata. Me faltan 10 segundos para mi ulti. ¡Ay! ¡Ven aquí! Nada. Es que no me fío, ¿eh? Para meterme. ¡Uy! Perfecto. Nadie necesita mi ulti, ¿verdad? Ahora mismo ha muerto Darius. Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Precaución! Amigo conductor. Vale, ya me llega para esto. Para seguir corriendo. Like a Biatch. Nada, solo aquí ya peen el equipo enemigo. Creando meta. Ahí estamos, chicos. Este es mi camino. Venga, vamos para allá. Como veis, es extraño. La verdad es que la otra Soraka le veía así más en plan... ¿Cómo decirlo? Más batería de mana, ¿no? O sea... Esta me parece más divertida e interesante de jugar. Pero la otra era más en plan... ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Más! ¡Más! ¡Te curo! ¡Mana! ¡De todo! ¿Te pillo? ¡No te pillo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me estáis rayando la mente, eh. Ven aquí, Twitch. Que te tiro una curilla. Estás guapas. Mira. Que sí, ya voy. Un momento, que quite el guard. No sé, no me seas ansias. Ya voy, ya voy. Vale. Voy a poner un guard detrás. Una curilla para ti. Dragón hecho. Perfecto. Venga, chinzao. Tira. Vale, perfecto. Ya tenemos esto a tope. Venga. Dale. Hostia, pues mete... Mete guay, eh. ¿Va a estar solo a nivel 1? ¡Ay! A ver si llego, Darius. ¡Uy! ¡Ay! ¡Estoy yendo! No me ha llegado. Lo intenté. Pero no. Le tiré la ulti y tal. Ven aquí, hombre. ¿Pero qué es esto? Vamos, Azir. ¡Mata, Azir! ¡Cabrón! ¡Pero mata! Vale, no. Azir, no. ¡Buee! Se ha muerto. Perfecto. Worth it. Ya sabéis, chicos, que a mí me gusta jolear como si no hubiera un mañana. Me voy a hacer esto, eh. Espera, a ver. ¿Cuánta reducción de enfriamiento llevo? Llevo aquí un 10 y sigue. Sí, sí, sí. Me voy a hacer eso. Yo que flashe ahí en plan super tryhard. Pero la Azir es que no, no me sigue, no me sigue. Como habéis visto, hacia Darius corría un montón. Que con esta foto pues corro más. Y tal vez si hubiera fraseado hubiera llegado a darle con la cura. Mira el Darius como liga. Claro, como eres tribal, eres ahí del norte. Ves a una cabra y dices... A ver si te llego. Voy hacia ti. Voy hacia ti. ¡Llega Soraka! ¡Corre! ¡No! Mierda, estoy muerto. Muy muerto. ¡Ay! ¡Bum! ¡Madre mía! Voy a dejar ya de morir. Tampoco sé que hacía Twitch ahí él solo, sinceramente. En plan YOLO. Claro, no, soy el AD Carry. Me pongo a invadir solo porque soy el AD Carry, no sé. Los AD Carry se hacen esas cosas. Madre mía, le han tirado hasta el Ignite. Ahí en plan super tryhard los cabrones. Y la Soraka... ¿Cuánto me ha quitado de una Q? 246. ¡Bueh! No está mal. Pero tampoco me parece que me haya quitado tanto, ¿no? O sea, el 246 está bien, pero que tampoco es demasiado daño. Me voy a hacer ahora lo de pa' quitar CCs y tal. Y pues iremos más tanque. Total, necesitamos vida. La puta es que te quita vida máxima, no te quita... Un X de vida concreto. Básicamente quita más o menos lo mismo que yo curo. ¡Ah! Y por cada objetivo te cura. ¡Ah! Yo creía que te curaba una vez y ya está. Pero no, ¿no? ¡Bum! ¿Le pillo? ¡Madre mía! ¡Ay! Me cago en todo. ¡Qué gracioso! La lucha esta de... De estrellitas. Que van y vienen. A ver, Darius. Yo te tiro la ulti. A ver si así aguantas. Estoy corriendo hacia ti. No creo que llegue. ¿Verdad? No, no he llegado. Ahí, te pillo. Sí, perfecto. ¿Quién necesita curas? Vale. ¡Verdad! ¡Aquí! No he podido. No estaba atento. Fallo mío. Realmente creo que simplemente no estaba en rango. Es que estoy muy mal acostumbraba a la antigua cura. Venga. Sí, es que tiene muy poquito rango, chicos. Intenté tirarle la cura chinzao. Que con el antiguo rango de Soraka, pues, le habría llegado. Pero con este no. Y yo me voy a ir. Porque para la vida que tengo, sinceramente, no hago nada. No hago nada. Y como no me puedo curar a mí mismo... No, por Dios. ¡Ay! ¡Qué justo! Venga. ¡A correr! Vale. Están diciendo de hacerse un dúo varón y tal. Si me pongo ya ahí en plan curar a muerte... Ya verás. Vienes, Oraquilla. ¿Cómo vas, Oraquilla, tú? 7-5. Me cago en tal. Pero yo llevo 7 asistencias también. Una kill, que no es gran cosa. Pero bueno. A ver. Voy a guardear la zona. Y esas cosas. A ver si hay algo aquí. Baitea, baitea. Hace el baite, hombre. No. Vete, vete de ahí. Vete de ahí. Vale. Que se me olvida que puedo curar cada... Nada. De hecho, ¿veis? Ahí lo vuelvo a tener. Eso sin mirar me ayuda a correr. Se me olvida, ¿eh? Os lo juro. Literalmente, se me olvida que cada segundo puedo curar. Estoy muy mal acostumbrado a la antigua. Nos hemos cargado rumble. Así que worth it, total. NP. Bro. Un agua, armo. Es que... Realmente, aunque yo me compré vida... Lo que pierdo es vida... Es un porcentaje de vida máxima. Así que... Me quedo con las mismas. ¡Ay! No, no, no. No quiero morir. No quiero morir. ¿Habéis escuchado esa canción de legado de una tragedia? Es como super mega hiper brutal. Miedo. Si haga zapa en mi corazón. No está... Chin. Mala idea, cabrones. No hagamos esto, por favor. Ya verás. Vamos. ¡Ay, que me mata! Déjame en paz. Mierda, varón. ¡Ay! Por Dios, va. ¡Muere ya! ¿Corre? Pero sal de ahí, cabrón. Mira cómo corro hacia él. Vale, vale. No ha acabado saliendo tan mal. Llegan a venir y morimos todos, eh. O sea... Tenerlo claro. Y yo creo que si no tiro ulti también morimos. ¡Ay! Cómo me gustan estas joleadas, chicos. ¡Cómo me gusta jolear! Después de todo, para jugar normales. Es eso, ¿no? Yo cuando me pongo a jugar un normales con mis amigos. La gente se cabrea. Y es que es eso. Yo no tengo ningún problema en normales que la gente juegue lo que le salga a los cojones. Sinceramente, me da igual. Que me vienes y me dices. No, voy a jugar a ese jungla. Y yo, pues, ok. Juega a ese jungla. Si fedeas, me quejaré porque has fedeado. No porque has jugado a ese jungla. Yo con un amigo, cuando me aburro, con Abazor. Nos cogemos en plan... Bots extraños, sin ADC. En plan doble AP o cosas así raras. ¿Por qué for fun? Because the internet is for porno. Ya, you know. Venga, Darius. Yo te sigo. Voy a ser tu cabra. Personal. Mira. ¡Ay, jale! Madre mía. De YOLO irreal. ¡Correr! Mira, mira. ¡Boom! Venga. Ven aquí. No. Casi. Venga. Toma. ¡Darle premio! Oh, sí. Me he dado a alguien. Madre mía, Darius. Es que está ahí. Se caga en todo el cabrón. Tengo lo de pa' quitar el CC. Pa' quitarle de Rammus. Vale. Realmente a lo mejor es mejor subirse la Q, pero... Es 1,5... ¿Cuánto tiempo? Inmoviliza esto. Dos segundos de inmovilización. O sea... Es bastante, chicos. Dos segundos de inmovilización no es moco de pavo. Precisamente. ¡Ay, ay! Las oracas supor. Twitch, si vienes, podríamos tirar cosas. No es por nada. Sal de ahí, anda. Pero si Twitch no nos... Le pega la torre, pues... No sé qué vida le vamos a quitar. Sinceramente. ¡Bum! Pero no te vayas, cabrón. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Toma. Eso va bien, ¿eh? A la torre. Que alguien le dé a la torre, por Dios. ¿Por qué se ha ido Twitch? Me ponen de los nervios. Esta gente me pone de los nervios. Y ya está. Venga. Venga. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Vamos, chicos. ¡Uf! Le curaba ahí lo que no está escrito. Venga. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Está esto... Está esto P, ¿eh? Te pones a curar y te quedas solo. ¡No, no! No me he dado cuenta. No he esperado que fuera. A ver, chicos. Por favor. Vale. Te quedas ahí, ¿verdad? Pero no hagáis eso. Uy, uy. Vale, perfecto. Vale. Yo ya sí que me voy, tíos. Que ya os estáis pasando. Tengo 160 de vida. Aunque ¿cuánto me recuperaría? Se les pego. Te vas, ¿verdad? Olvídate de mí, ¿eh? Yo... Yo lo siento mucho, Twitch, pero ya he muerto mucho por ti. Nah, se va, se va. Pues bueno. Creo que lleva siendo hora de coger cosillas de tanque. No es por nada. Vamos a cogernos un esto. Un randuin, tal vez. ¿Alguien lleva randuin? No. Nadie lleva randuin. Pues yo me hago el randuin, chicos. No pasa nada. Quedan... Debería guardear. Quedan dos minutos para dragón y para varón. Y ahora deberíamos pusear bot. Realmente. Sería lo suyo. Así tendríamos el free varón. Vale, chicos. Voy a pedir ayuda aquí. Vale, ahí está. Vale, sí. Sube el daño. Ahora tengo que ir con mucho cuidado porque como pillan por aquí solo... Dice la Soraka, dice Farmea. Como el puto amo. ¡No os rindáis! Venir aquí. Que se les ha ido a alguien a FK. Pues bueno, chicos. Esta es la nueva Soraka. Ya habéis visto. No me manejo muy bien con ella porque es la primera partida que he jugado. Pero en esa última teamfight del inhibidor te pones a... Es que... O sea, no llega ni a dos segundos ese a W, 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 W. Que luego tú te mueres, sí. Pero si tienes un bicharraco como Darius ahí en medio, ¿cuándo va a morir Darius? Nunca. Que si ulti, que si la mierda esta de... El crisol de mi caer. O sea, me gusta. La veo bastante más divertida que la anterior Soraka. Así que... Bueno, chicos. Un placer teneros por aquí. Y nada. Ya sabéis. Pedidme cualquier cosa que queráis ver. Un like y un suscribe siempre... Siempre ayuda, ¿no? Siempre anima a seguir haciendo estas mierdas. Que al fin y al cabo las haces porque te gusta, ¿no? Pero bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. One love. So... So... ¡Gracias!